Bien, vamos a comenzar ya, como siempre hasta ahora, son las 7 y 3 minutos y como siempre con la ayuda de Rosana Alabiada y Miguel Ángel Pérez, las noticias que hasta ahora nos trae el Santander. Bien, dirán ustedes, y yo también lo he pensado, ¿abrimos con la crisis en el Barça? Pues hombre, si fuera una crisis en cualquier equipo de fútbol, pues no, en cualquier club, pues no. Bueno, pero una rueda de prensa que, como la de ayer, después de producir la dimisión del presidente por una estafa monumental de decenas de millones de euros a los socios y a la opinión pública, termina con el nuevo presidente, que es el primo hermano y segundo del que se va, que tiene la misma participación en hechos más que presuntamente delictivos o archidelictivos y de engaño a los socios y en general, de engaño a las autoridades encantadas de dejarse engañar, pues cuando termina una rueda de prensa diciendo visca al Barça y visca a Cataluña, esto, por desgracia, no es simplemente una noticia que se refiera a un club de fútbol. Hace mucho que el Barça es el Ministerio de Asuntos Exteriores del Separatismo catalán. Vázquez Montalbán, el puyolista comunista, creador de la mitología nacionalista moderna en Cataluña, lo definió como el ejército desarmado de Cataluña. Bueno, yo creo que es más bien la compañía de teatro de la masía, pero en fin, dan patadas, pero para ejército tampoco. Pero lo fundamental, ¿se imaginan que ayer, cuando el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Atlético de Bilbao, da una rueda de prensa, Enrique Cerezo dice, ¡Viva el Atleti y viva España! Y yo digo, ¿y esto por qué dice, viva España? O que Florentino Pérez, si mañana, como esperamos, Cristiano Ronaldo muestra el Balón de Oro a la afición y le ganamos al Granada, y dice Florentino Pérez, ¡A la Madrid y viva España! Y yo digo, ¿y lo de viva España qué viene? Pero esto no es un club de fútbol. Es más, ni siquiera el Bilbao, hasta en el Bilbao nos sorprendería Aupa Atleti y Aupa Euskadi. ¿Y Euskadi? ¿Pero y qué viene Euskadi a...? Bueno, pues el problema es que nos hemos acostumbrado, mejor dicho, nos hemos acostumbrado, porque es la realidad, a que el Barça es una parte esencial en la movilización anti-española, en la movilización separatista, que tiene su cabeza en la generalidad, pero probablemente su cuerpo social más poderoso en este club de fútbol, que dice que es más que un club de fútbol. En la época de los 70, poco después de la llegada de Cruyffi, cuando ya sabían marcarlo, pues decían, más que un club, un puticlub. Bueno, esto era porque llevaban una vida un poco disipada sus jugadores, tampoco es exclusiva. Pero lo del Barça y Cataluña, es decir, utilizar un club de fútbol como un mecanismo del separatismo catalán, cosa que ha alcanzado con Laporta, que luego ha sido diputado separatista y seguramente volverá a ser diputado del Barça, parece que es el que ha echado realmente a Rossell. Y con Guardiola, que seguramente figurará en las candidaturas conjuntas de Convergencia y Esquerra, que intentarán proclamar la independencia este mismo año, como mucho el que viene, pero seguramente este año, pues ha alcanzado su paroxismo. O sea, ya, ¿qué es Guardiola? Es Buda, es Cumpáins, es Puyol, es el Barça, pues todo eso, esa mezcolanza de lo público y lo privado, lo deportivo y lo social, lo sectario y lo hooligan o hooliganero o tifoso, es decir, lo peor del deporte y lo peor de la política, que es la confusión. Por desgracia, en Cataluña, en general en nacionalismo, como se mueve por sentimientos, sentimientos siempre de odio a otro, sentirse mejor que otro, despreciándolo, odiándolo, a menudo desconociéndolo, bueno, pues, claro, nada más parecido a una movilización sentimental que una masa futbolera. Y cuando un club de fútbol es, repito, el aparato de relaciones exteriores de un Estado en ciernes, pues no es de extrañar que le pillan a uno robando y sale diciendo, visca el Barça y visca a Cataluña, y visca la trampa, y visca el robo, y visca a Mavisca, o sea, era jugador, por cierto, de Santander y de Madrid y de Zaragoza. Vamos a contarles entonces lo que pasó, pero no porque en sí una crisis de un club de fútbol tenga importancia, sino porque tenemos una federación, en España el fútbol es muy importante, mayor espectáculo de masas, el que moviliza a millones de personas todos los fines de semana, el que mueve muchísimo dinero, el que mueve la mitad de la publicidad que se hace, a este es un año de mundial de fútbol, a los que no les gusta el fútbol los compadezco, porque van a tener fútbol hasta en la sopa y en el resopón. Yo entiendo que es insoportable, pero es así, es una obsesión, pero obsesión que se mueve por impulsos primarios, por impulsos de horda, de manada, de grupo, de banda, o sea, cuando uno es de un club de fútbol es un animal, o sea, lo que quiere es que gane los suyos como sea, a coces, a patadas, comprando al árbitro, como se dice, de penalti injusto en el último minuto, eso todavía parece que se disfruta más. Hombre, hay algunos clubes que presumen de jugar bien al fútbol, y cuando han ganado más sopas que nadie, como es el caso del Madrid, pues dicen, hombre, nosotros tampoco podemos ganar así, pero, hombre, puestos a perder, mejor ganar, ¿no?, aunque sea así. Pero el Barça es el que manda en la Federación Española de Fútbol, hace mucho, es el que manda en el Comité de Árbitros, hace mucho, mucho es hace 15 años. ¿Y por qué la Federación Española de Fútbol permite que un delito tan tremendo que pueden ser de ocho años de cárcel en Brasil para Sandro Rossell y los que han firmado contratos fraudulentos a espaldas de Hacienda, ¿por qué permite la Federación Española de Fútbol que el Barça haga estas trampas? Que eran evidentes, estaba clarísimo, pero que naturalmente la prensa cautiva y corrompida de Cataluña no ha destapado. No me digan ustedes que en Barcelona no saben lo que cuesta el gran fichaje del Barça que consiguió quitárselo al Madrid. No me digan ustedes que no sabía nadie en el sport o en el mundo deportivo o en la vanguardia o en el periódico o en las infinitas televisiones públicas catalanas, catalanistas, nacionalistas, separatistas, xenófobas. No me digan ustedes que no sabían nada del fichaje de Neymar. Pues lo ha descubierto el mundo y se ha sustanciado en la Audiencia Nacional y ayer no dijeron una sola palabra de la razón por la que se tiene que ir, del delito, debe ser que es mucho más grande de lo que hasta ahora conocemos. Pero como aquello es una dictadura y como todo es nacionalismo y como el Barça es parte esencial del nacionalismo, el Barça no se toca. Un jugador que yo creí que era aragonés, Piché Alonso, pero habla como si fuera, no sé, Pompeu Fabra. Ayer decía en televisión, hay que pagar para ver el fútbol. En el descanso del Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, ya ven que yo soy seguidor del fútbol, como dice el empleado del Barça Villar, responsable de todos estos delitos, por supuesto sabe perfectamente cómo se hace un fichaje, decía, lo que importa es que esto no lo aproveche nadie a río revuelto. ¿Pero cómo que a río revuelto? ¿Tendréis que aclarar el río o no? ¿O qué pasa? Que el Barça, como es parte de la operación separatista, es como lo de banca catalana, puede robar, puede estafar, puede engañar, puede mentir, puede cometer los delitos que sea, pero como es por Cataluña, pues visca el Barça y visca el Cataluña y venga a robar. Eso sí, como le caiga al español la posibilidad, al español la segunda. Bueno, ahora ya también lo cogieron los democristianos y lo han convertido también en otro club semicatalanista. No a la masa social, que es irreductible, pero en fin, a la directiva. Entonces, ¿qué? O sea, hoy, hoy, que no sea río revuelto, que no se aproveche. Decía este tío, que ya digo, yo creí que era de Zaragoza, no sabía yo que en Zaragoza hablaban con un acento tan catalán. Es la primera noticia que tengo y he vivido en ambos sitios, en Zaragoza y en Barcelona. Más en Barcelona que en Zaragoza. No he conocido a nadie que finja tanto acento catalán y esté tan preocupado porque perjudica la imagen del club, que el club roba, hace robar, engaña a la opinión pública, engaña al socio, comete toda clase de delitos fiscales, cuenta con la colaboración de la Federación Española de Fútbol y, por supuesto, del Ministerio de Cultura, Educación y Deportes. No sé si depende de Bert o depende de Rajoy directamente. ¿Qué han hecho las autoridades? Porque cualquiera, con tal de fichar a alguien, puede empezar a hacer operaciones fraudulentas. Cualquiera. Pero Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que es el blanco de todos los odios, de la prensa azulgrana y en general de la prensa deportiva, que odia a Florentino, porque no les da de comer, no les echa al piste, cosa que hace muy bien, Florentino, pero dijo, el Madrid no se va a gastar 150 millones de euros en Neypa. Y entonces llega Rossell y dice, 54 millones. Por aquí, 54 millones. Si al Madrid le costaba 150, ¿qué pasa? Que este, un tío de Brasil, del Santos, que estaba a ver quién da más, ¿qué pasa? Que ha sido blaugrana desde niño. Siempre sintió, vamos, visca el Barça, visca Cataluña, y visca la favela, y visca el Santos de Brasil. Tócate las narices, hombre. Bueno, total, que ayer el gran paripé. Pero los delitos permitidos por las autoridades deportivas, catalanas y españolas y europeas, ¿qué? En fin, menos mal que el Real Madrid solo es un club de fútbol. Un pedazo de club, pero un club de fútbol. Y que todavía el presidente del Real Madrid, o del Atlético de Madrid, o del Valencia, o del Sevilla, o de cualquiera, no dice, a la Madrid y viva España. Porque ese día sí que estábamos, esto sería una dictadura. Vamos a contarles, pues, para que al menos los que nos siguen desde Cataluña, que son muchos, pues se enteren de algo de lo que evidentemente nos van a contar en la prensa, en la radio, en la televisión, absolutamente corrompidas de Cataluña. Vamos con ello. Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones, y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. En mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander. Un banco para tus ideas. Diez minutos antes de las nueve de la noche, Sandro Rossell, presidente del FC Barcelona, presentaba su dimisión irrevocable. El caso Neymar y las irregularidades de su fichaje, por el que se pagó 95 millones y no 57, como declaró el Barça, acaban con la trayectoria de Rossell, que en los próximos días podría ser imputado por el juez Ruth. Durante una rueda de prensa ante los medios, Rossell dijo ser víctima de ataques injustos. Defendió el modo en que se contrató al futbolista brasileño y destacó que todo era producto de la envidia. La presidencia del club laugrana recan Josep María Bartomeu, que como destaca el mundo, también podría ser imputado en los próximos días. Firmó varios contratos para arrebatar al Santos el futbolista. El vicepresidente económico Javier Faust seguiría el mismo camino. Este autorizó los pagos y firmó las comisiones ocultas. Bueno, lo fundamental es que dicen ahora que es 95. Si dijo Florentino que a él le costaba 150, al Barça le costaría 140, o 160. Porque para mí que en Brasil cuando nacen no se hacen del Madrid o del Barça. El que más paguen. De hecho, muchos jugadores, el gran Ronaldo, el gordo, ha estado en el Barça y en el Madrid. Figo en el Madrid y en el Barça. A Schuster en el Madrid, en el Barça y en el Atlético de Madrid. Como es Alemán, tres. Y además se entrena al Málaga, cuatro. El futbolista está, pues donde mejor le paguen y donde mejor le vaya. Pues no, señor. Tiene que ser porque los colores, la señera y la Biblia en pasta. Mucha pasta y poca Biblia. Bueno, vamos con el homenaje a Gregorio Ordóñez, que ha adquirido el carácter de una ruptura interna del PP brutal. Lo veníamos diciendo, el PP está roto, roto por el eje, que es la consideración nacional. El espectáculo de los chiquilicuatres y el florero. Yendo al acto en el cementerio de Polloé ante la familia, después de haberle prohibido a la hermana que hable en el acto de homenaje a Gregorio Ordóñez, en el acto del PP, fue uno de esos momentos en que dan ganas de escupir a la casta política. Pero ya lo pagarán. Si hay justicia en el mundo, y alguna vez se hace justicia, lo pagarán el florero, los chiquilicuatres y Mariano, que es el culpable de todo esto. La hermana de Gregorio Ordóñez frente a la presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, en el cementerio de Polloé, en San Sebastián, es la triste imagen que ilustra el homenaje al concejal popular asesinado por ETA hace 19 años. Junto a Quiroga, el resto de la cúpula del PP vasco, con Iñaki y Arzabal, Borja Semper y Alfonso Alonso a la cabeza. Todos ellos llegaron tarde. En su discurso, Consuelo Ordóñez lamentaba que ETA esté más cerca ahora de conseguir sus objetivos que cuando mataba. Una hora más tarde, en ese homenaje del PP vasco, en el que fue vetada Consuelo Ordóñez y ante todos los ediles del PP, Quiroga decía que no se puede poner en duda la trayectoria de su partido. Estamos más cerca que nunca de que consigan todo lo que no consiguieron cuando estaban matándote y matándonos. Solo desde la mezquindad y el interés político miserable se puede poner en duda la trayectoria de hombres y mujeres como todos vosotros. Solo desde la mezquindad más miserable se le puede prohibir a la hermana de la persona que creó el PP vasco, al que se homenajea. Solo desde el odio más vulgar y miserable, desde la mezquindad más rastrera se le puede prohibir que hable a la hermana porque no va a hacer propaganda de la rendición de Mariano Rajoy. Señora Quiroga, usted tiene una imagen fantástica y ahí acaba todo. Su comportamiento es de una vileza repugnante. Solo desde la mezquindad se puede ser tan vil de llegar tarde al cementerio y luego hacer un homenaje en el que no se deja participar a la familia. Realmente desde la mezquindad y la vileza. Como creo que es del opus y va mucho a misa, debe tener unas penitencias para comulgar tremendas, salvo que la confiese Uriarte, que a lo mejor ya se ha convertido en el capellán del PP. Como dice Maroto, el de la moto, otro de la misma banda de chiquilicuatres, que tienen un futuro compartido con Bildu, pues lo que decía Gregorio Ordóñez es que había que destruirlos. Una de dos, o tienes un futuro con la ETA o tienes que destruir a la ETA. Las dos cosas no pueden ser. Solo desde la mezquindad más vil se puede encima ir a jimotear un poquito, a lloriquear un poco al cementerio y después a poner verde a los del cementerio. ¡Qué gentuza! En fin, y ayer habló el del Tribunal Constitucional que parece que uno de estos meses a lo mejor se reunirá para tratar de lo del separatismo catalán. O sea, tiene muchas cosas que hacer el Constitucional y claro, a lo mejor este fin de semana tienen algún viaje. Entonces, claro, ¿cómo se van a ocupar de estos asuntos menores? Porque se rompe España. No, hombre, ellos tienen otras cosas que hacer. Yo creo que ir a la cárcel los que los han nombrado y ellos. Porque hace tiempo el que Constitucional se ha convertido en una herramienta de corrupción institucional. Lo último que hizo fue legalizar a la ETA. Solo por eso deberían ser procesados, juzgados y si hubiera justicia en España, encarcelados. Anulando una sentencia del Supremo que ilegalizaba todas las partes de la ETA. Solo por eso deberían ser, repito, juzgados y en mi opinión, condenados. Pero es que además ahora ya los nombra a todos Gallardón, el que tiene que ir a declarar si hay justicia, por darle la pasta a Urdanga y Rubalcaba. O sea, Mariano y Rubalcaba. Pero ¿qué independencia tienen estos tíos? Claro, así no tienen prisa. A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el desafío independentista de más, ayer su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, se comprometió a trabajar por la concordia de los españoles. Hoy arranca la Convención de los Populares en la ciudad condal justo cuando conocemos que otra entrevista secreta entre Rajoy y más se frustró tras dar a conocer el segundo la pregunta que pretende plantear en referéndum ilegal a los catalanes. Durán ejerció de intermediario. Sobre la cesión a la Generalidad del Censo Electoral de Barcelona, su alcalde, Xavier Trías, dice que la solicitud está dentro de la legalidad. Bueno, es tan ilegal es una cosa como la otra y además Mariano de Palanganero. Y encima lo engañan. ¡Qué vergüenza! O sea, tiene una mayor... ¿Quería usted una mayoría absoluta del señor Rajoy y qué ha hecho con ella? El tiquitaca con Durán y Lleida para que al final lo engañen. Pero no una pregunta en dos. Anda que... Anda que... Y va de listo por la vida. Seguimos en la mañana en Es Radio, también en Intercomía Televisión y vamos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo a contarles en diez minutos las cosas que pasan o las que no pasan. Vamos a ver si el ministro de Justicia tiene el decoro de ir voluntariamente a declarar ante el juez. Se supone que el ministro de Justicia debe colaborar con la justicia. Hombre, ya sabemos que no. Que si en España hubiera justicia, el ministro de Justicia estaría probablemente en un hotel a cargo del Estado por el derroche monumental, las estafas monumentales, ocho mil millones de euros derrochados en Ambiciones, su palacio, y todo lo que rodeó a las monstruosas obras, mastos, olimpiadas fallidas, en fin, las barbaridades que gastó Gallardón, porque con dinero público, espero que solo público, pues eso. Pero al final va a tener que ser el juez el que si lo manda a declarar lo lleve a rastras. Pero es que le dio dinero a Ordangarín, yo decía, 120.000, no, no, son 160.000 euros una sola vez. Más prologó además ese libro fantástico, el patrocinio visto por sus protagonistas, que insisto, es una errata, es el latrocinio visto por sus protagonistas. Todos robaban, unos para otros, otros para uno, etcétera, como D'Artagnan, o más bien, como D'Artagnan y los mosqueperros. Bueno, pues esta es una de las noticias que hay que contar. Y luego, sinceramente, esto de meter a Santa Teresa a la Virgen del Rocío y a otras deidades y a otras intermediarias, Santa Teresa, doctora de la Iglesia, a llevar los asuntos del turismo español, como hizo ayer el ministro Fernández Díaz, bueno, este también debería ser llamado a declarar. Primero, ante una comisión psiquiátrica y después echarlo de partido. Entonces, si la economía va mal, es que la Virgen del Rocío considera que Arenas, Fátima Bañez y Mariano son pecadores que tienen que ser castigados. Pongamos gente más virtuosa. Y si el turismo va bien, es que este año Santa Teresa se ha portado. ¿Y qué pasó el año pasado? Y el anterior, que fue bastante regular tirando a mal. ¿Qué pasa? ¿Que nos tiene tirria Santa Teresa o qué? Pero es posible esto. Bueno, pues es posible. Ahora lo van a escuchar. Esto, en fin, lo único que tiene España, España te deprime mucho, pero de vez en cuando te ríes, no hay más remedio. El juez José Castro da 10 días a la Fiscalía para que decida si debe citar o no a Alberto Ruiz Gallardón como testigo por sus contactos con Iñaki Urdangarín. El Ministerio Público y las partes personadas tienen ya el escrito de Diego Torres en el que pide la comparecencia del ministro por su efectiva intervención en las iniciativas del Instituto NOS y su evidente relación con Urdangarín. Torres aporta, entre otros documentos, cartas en las que se agradecen mutuamente la participación en la candidatura olímpica de Madrid 2012 y fotografías de Gallardo en Urdangarín en eventos de NOS. Manos limpias también pedirá la comparecencia del ministro. Y por otro lado, Jorge Fernández Díaz está convencido de que Santa Teresa de Jesús vela por España en estos tiempos para el ministro Recios. Así lo afirmó ayer durante un acto en Fitur sobre la ruta de Santa Teresa de Jesús en el que dijo estar seguro de que el esfuerzo de la religiosa surtirá efecto. Santa Teresa de Jesús que como sabéis hablaba de sus tiempos de tiempos Recios seguro que en estos momentos es una importante eficaz y potente intercesora ante nosotros ante España y para España en estos tiempos también Recios para nuestra patria. Bueno, yo espero que no hayamos pagado nada por el fichaje de Santa Teresa pero claro pensemos que hay otros países por ejemplo Francia o Italia también católicos. Santa Teresa es doctora de la iglesia. Hijo Santa Teresa vivimos tiempos Recios porque las autoridades la perseguían o sea y bastante y era Recia Santa Teresa pero claro utilizar Santa Teresa en Fitur al lado de un stand había un stand de una empresa de Gandía con dos sujetas que era una cosa realmente digna nada de ver pero con dos rombos entonces claro si Santa Teresa promueve el turismo con unos pendones con unos bodis que aquello bueno hasta Fabra no quiso verlo y dijo no, 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 no esas señoritas estarán muy bien pero la imagen de Valencia es más formal y más escandalosa pero es que además recientemente esto se me había escapado Fátima Báñez dijo que la Virgen del Rocío trabajaba para mejorar el paro bueno es evidente que la Virgen del Rocío le ha cogido mucha manía a los ministros andaluces vamos que no los por ni ver hoy hace una columna igual que lo critico cuando se pone progre catalán insoportable pero cuando tiene gracia tiene gracia Enric González en el mundo dice el ministro del interior ha revelado que Santa Teresa trabaja como intercesora del reino de España de la existencia de la anterior intercesora Corina Sue Seins Wittgenstein nos enteramos con retraso y por accidente de caza ahora en cambio estamos oficialmente informados sobre quien anda por ahí manejando las cosas de la marca se ignora por el momento de que asuntos concretos se ocupa Santa Teresa Sacir y Panamá tal vez ya te digo yo Enric que no porque Panamá también es católico y no puede estar beneficiando un país católico y perjudicando a otro es Santa Teresa es Santa por algo o sea un respeto enric y dice que la gente no cree en nada dice y si trabaja a tiempo completo o como comisionista pero estos detalles serán expuestos en la comisión parlamentaria claro luego yo va va al meollo de la cuestión la Virgen del Rocío dice la Virgen del Rocío como anunció la ministra Fátima Báñez se encarga del paro dice ha llegado el momento de preguntarse qué hace si hace algo la Virgen del Rocío la EPA indica que la industria española perdió en 2013 más de 100.000 empleos y esto no puede ser efectivamente efectivamente esto qué es los unos visca Cataluña cuando los pillan robando los otros que baja el turismo Santa Teresa nos ayudará los otros sube el paro no tranquilos que se encarga la Virgen del Rocío pero esto qué es pues eso te tienes que reír por no llorar eso sí siguen robando yo no sé si hay un patrón de los ladrones pero para mí que es el único al que se le rinde culto y que es de una eficacia tremenda si hubiera alguien no santo claro pero digamos un beato que haya intervenido en el latrocinio generalizado de fondos públicos con cargo al paro pero que se lo quedaban los golfos de UGT Andalucía bueno ese tendría más estampitas y más donaciones que San Judas Tadeo la Junta reclama a UGT de Andalucía 3.600.000 euros por dos subvenciones destinadas al Plan Orienta en los años 2009 y 2010 mientras tanto un ex trabajador de Nueva Rumasa ha admitido ante la juez Mercedes Alaya que pagaba comisiones al conseguidor de los seres Juan Lanzas Alfonso Espinosa imputado en el caso asegura que los pagos por valor de 25.000 euros cada uno se realizaban una vez a la semana o una vez al mes hasta alcanzar dijo medio millón o más de un millón de euros está bien una vez a la semana supongo que después de los primeros viernes de mes pues iba la familia Ruy Mateos a entregarle la pasta a mí esta mezcla de lo religioso y lo civil me produce una onda consternación ya es difícil tener fe con los obispos que pululan por España pero ve si encima admitimos estos fracasos en el santoral y esta mezcolanza de la vida beata y el trinque generalizado esto mal 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 pero muy mal en fin Alpidio Silva con esto nos vamos a ir a la economía porque era el numen editorial de uno de los tres periódicos que todavía salen en España de papel el economista pues a Alpidio Silva le han metido una cornada así que ha decidido dedicarse a la política pasaba en la edad media y dice bueno y que hacemos con el segundo porque al mayor decían los nobles que tenían algo que dejar a sus hijos y el mayor pues se queda con esto lástima porque es medio tonto pero en fin a ver si lo casamos bien y el segundo pues el segundo al ejército y el tercero que nació después cuando ya no esperábamos pues para cura pero era así en todas las familias pues Silva como lo han echado por prevaricación absolutamente escandalosa en el caso de Blesa que no significa que Blesa no sea un delincuente significa que no se puede delinquir para encarcelar a un delincuente todo lo entiende cualquiera excepto algunos periódicos dizque económicos pues como no vale ya para la judicatura pues a la política como Garzón si hubieran tenido un cuarto hijo de los nobles dice bueno primero para heredar el segundo militar el tercero cura y el cuarto pues chico al cuarto vamos a dedicarlo a la política el pide el consejo general del poder judicial suspenderá cautelarmente al juez el pide José Silva después de que el tribunal superior de justicia de Madrid haya acordado la apertura de juicio oral Silva se enfrenta a una pena máxima de 40 años de inhabilitación por prevaricación retardo malicioso en la administración de justicia y por un delito contra la libertad individual de Miguel Blesa el juez Jesús Gavilán ha dado 10 días a Silva para que abone una fianza de 60.000 euros para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad civil en caso de ser condenado en rueda de prensa Silva atribuido la apertura de juicio contra él a una opereta tenebrosa dice que solo favorece a los corruptos esto es una aberración me están atribuyendo un delito por algo que está vivo y que yo hice lo que se ha hecho miles de veces ¿cómo es posible que un juez español un ciudadano normal que trabajaba en un juzgado de plaza de Castilla y digo trabajaba porque yo creo que la semana que viene sin duda alguna estoy suspendido ¿cómo se puede llegar a una situación así? pues hombre porque te han pillado encarcelando a uno porque te daba la gana y pasaría en los periódicos o sea pero hombre el pidió digo editorialista el economista pero hombre el pidió es que ha sido un abuso lo que has hecho meterlo en la cárcel a la víspera de la boda pero hombre si hables habrá 27.000 razones para meterlo en la cárcel pero no de cualquier manera el pidió tente el pidió tranquilo el pidió bueno vete con no sé vete con garzón a la política pero pensaremos mal de ti en fin vamos a los periódicos económicos bueno económicos y a veces circenses tal como está la vida pero como siempre la economía con la caja era así una vez un hogar en el que los miembros de la familia siempre se sentían seguros y protegidos y al caer la noche todos dormían tranquilos y disfrutaban de los más plácidos sueños en la caixa cuidamos de tu hogar y garantizamos el bienestar de los tuyos con una gama de seguros que podrás pagar mes a mes sin coste adicional infórmate en la caixa.es la caixa tú eres la estrella Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico ante todo una pregunta aparece en la prensa económica si Caja Madrid o Bankia dieron el crédito para Neymar para ese monstruoso delito societario no he mirado en el economista a ver si lo traía pero no ni siquiera el pidio de hecho he estado buscando igual aparece en las últimas o ahí en algún breve que se me haya escapado pero lo que es en portada ya te digo yo a ti que el pidio porque ahí sí que le hubiera podido meter el cuerno con razón si Blesa hubiera participado en la cornada fiscal de Neymar pues pues mira ahí hubiera tenido un motivo para poner por lo menos algo en el auto que tuviera algo de sentido el señor Elpidio sí, sí, sí el auto que va a ser el coche de las estafas que decía Lope de Vega bueno vamos con con los la EPA sigue creando pues claro como todos estos fenómenos también paranormales claro como interviene la Virgen del Rocío que nos ha dejado de la mano pues claro difícil de explicar sí, es es complicada de explicar y además vemos bastantes interpretaciones distintas en las portadas de hoy tenemos que recomendar el informe que ha preparado Manolo Llamas en el libre mercado en el que desguaza bueno pues si recordamos aquel análisis de urgencia que hicimos con los primeros datos que teníamos en la mano en ese sentido apunta el informe de Manuel Llamas pero también se fija en tres datos escarbando las cifras que no encontramos en otros medios los tres datos son que la destrucción de empleo se frenó este sí que se aparece en otros medios que la destrucción de empleo como digo se ha frenado casi por completo en el sector privado que esto no se refleja en otros sitios es decir el sector privado como hemos dicho otras veces sí que está haciendo sus deberes y gracias a esto está comenzando poco a poco de forma muy lenta pero sí comenzando a hacer bien las cosas también en materia de empleo y dice también que la economía nacional ha logrado crear puestos de trabajo en la parte final del año lo que sí que apunta a eso que dicen que puede empezar a ser un cambio de ciclo pero vamos las cifras absolutamente desguazadas de la EPA las encontramos con rigurosidad en libre mercado bueno y es que claro ya sin el pidio el economista no va a ser lo mismo no sé no mira el economista además España logra en 2013 la primera caída anual del paro en la crisis yo creo que está pero como que sigue el pidio pero como que la caída pero si sube el paro sube al 26,03 y además pero como que la caída si hay una subida debe ser la caída del pidio que es subida si se refieren a la caída cuantitativa esto de los 69.000 que en realidad no es que haya bajado el paro es que esos parados que no encuentran aquí trabajo se han ido fuera se han ido y muchos jóvenes españoles que se van por decenas cientos de miles al extranjero el 55% de paro juvenil eso se van porque están parados sin expectativa de empleo y la destrucción de empleo que se mantiene a menor ritmo pero se mantiene bueno vamos a a trabajar en esa luctuosa noticia que vimos ayer y que además creo que no va a ser la primera porque claro Rosé es uno de los que firmó los contratos fraudulentos el heredero oye y el Villarato porque Villar tenía que estar al tanto de esto y el borrachín de Oxford Blatter ¿qué pasa? que no sabía nada ni la UEFA ni la FIFA ni la Federación Española de Fútbol de lo que estaba haciendo el Barça que al Madrid le costaba 150 y 50 al Barça y se lo quisieron creer no sé vamos a ver si el doctor al pitarte nos da con las píldoras milagrosas que explique esto era así una vez un hogar en el que los miembros de la familia siempre se sentían seguros y protegidos y al caer la noche todos dormían tranquilos y disfrutaban de los más plácidos sueños en la Caixa cuidamos de tu hogar y garantizamos el bienestar de los tuyos con una gama de seguros que podrás pagar mes a mes sin coste adicional infórmate en lacaixa.es la Caixa tú eres la estrella Vicente a pitarte bueno vamos a a tratar de ver que hay detrás de esa dimisión del Ministerio de Asuntos Exteriores del Nostad Catalá del Separatismo Catalán yo cuando veo lo decía antes si una rueda de prensa en la que el presidente dimite por robar por engañar a la hacienda por engañar a las autoridades por engañar a los socios acaba con visca al Barça y visca a Cataluña decía si te envuelves en la bandera para robar pero luego recordé que Cataluña es esta la de Puyol la de banca catalana que no hemos robado pero por el país ah bueno pero el dinero no lo habéis dejado en el país lo tienen en Suiza en fin ayer dimitió el presidente del FC Barcelona dejando la duda de si todo este asunto del contrato de Neymar es una cuestión estética por aquello de conseguir un fichaje más barato que el eterno rival que el Real Madrid es una cuestión de fiscal por aquello de pagar de una forma diferente a lo que sería un contrato normal la ficha de Neymar o en tercer lugar si Sandro Rosel ha tenido algo que ver en ese desvío de comisiones hacia alguna cuenta personal son las tres dudas hay que decir que ya Laporta que dicen que es el que movió la denuncia de este Casas que al final no fue condenado pero que también cobraba comisiones caucásicas realmente lo más curioso de Sandro Rosel es que ha terminado haciendo bueno a Joan Laporta lo cual ya es peligroso para este fútbol y que Laporta está esperando su momento recordemos también que desde la llegada de Sandro Rosel se marchó Pep Guardiola se marchó por la puerta de atrás a Vidal después de todo lo que había dado por el club decidió Víctor Valdés marcharse le surgió paralelamente y por desgracia el problema de Tito Vilanova pero está claro que desde luego el mandato de Rosel al frente del fútbol club Barcelona no ha sido el mejor y ayer Rosel también amaneció con la noticia de ese Brasil de que le piden hasta ocho años de cárcel por también distracción de varios millones de euros eso es una conspiración brasileña contra Cataluña se hace cargo el señor Josep María Bertomeu un hombre firmante del contrato de Neymar junto al señor Faust solo dos hombres fuertes en la junta directiva del fútbol Barcelona están pillados en lo mismo di también que anunciaba el pobrecito que lo han estado amenazando a él y a su familia y por qué no lo ha denunciado antes bueno de hecho él alegó en su marcha que se iba por eso no porque esté ya no o sea Rosel dijo que se iba porque su familia no podía aguantar la presión de los que le amenazaban anónimamente sin que él haya avisado a la policía a lo mejor son hinchas del español para jorobarlos hay otra gran duda en todo esto y es por qué Josep María Bartomeu se queda hasta finalizar el mandato 2016 por qué no hay elecciones a final de temporada y ni siquiera por qué no hay una junta gestora que se haga cargo desde hoy del club Laurana a esperas de que alguien decida tomar las riendas porque el ministro de deportes no tiene el decoro de intervenir el Barça y ver lo que se está robando allí y nombró una junta gestora hombre lo han hecho en algunos equipos por ejemplo el Betis efectivamente por delitos infinitamente menores que este el caso es que al final se quedará como una gran frase del deporte de los últimos años lo de 57.1 millones y punto y punto el coste un punto valorado en 38 millones si dijo Florentino que al Madrid le costaba 150 al Barça le costaba 149 o 160 pero qué nos van a decir que es que hablaba catalán desde niño en cualquier lugar 57 millones no y vuelve la liga el Real Madrid juega mañana a las 4 ayer por cierto Copa del Rey Atlético de Madrid 1 Atlético de Bilbao 0 mañana Cristiano Ronaldo a las 4 un punto de la tarde en el Bernabéu ofrecerá el balón de oro a la oficina ahí estaremos a las 4 de la tarde frente a mi Granada club de fútbol bueno yo te acompaño en el sentimiento espero porque nunca sabes si no el lunes vengo crecido a ver yo yo espero ya que ya con el balón de oro a la afición lloraremos todos y ya que empiece a jugar porque lleva una empanada con el puñetero balón de oro que maldita la hora en que lo fundaron maldito balón de oro cuando se lo dieron a Luis Suárez se enteró dos días después encima era más pequeño incluso Suárez bueno pues nos vamos a las noticias de cercanía y a partir de las 8 noticias y tertulia y a partir de las 9 no 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 no